Gracias. Pues, bueno, en primer lugar siempre gracias y gracias muy especialmente porque Anculegui, el Departamento de Antropología Social y todas mis amigas y colegas de Anculegui han pensado en mí para poder estar en estas jornadas. Gracias a todas vosotras y a la coordinación que ha sido súper interesante. Así es que es un honor para mí y un placer estar aquí con todas vosotras. Y, bueno, la verdad es que quiero compartir una serie de reflexiones de distinto nivel de elaboración, unas sobre el drama social que estamos siendo testigos desde hace años en relación a la movilidad en el Mediterráneo y, en concreto, sobre la denominada crisis de los refugiados desde el verano del 2015. Estas reflexiones se basan en trabajo de campo y trabajo teórico durante los últimos, ya da la escalofriante cifra de 25 años, acompañando estos procesos. Y, en concreto, de lo que voy a hablar hoy se basa en un trabajo colectivo que acabamos de publicar en la revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Perdón por el título, estamos intentando cambiar el título de la revista. Viene de una historia un tanto folclórica. Y una de las secciones que hemos inaugurado es temas emergentes. Estos temas emergentes lo que pretenden es hacer intervenciones etnográfico-políticas con carácter urgente, con cosas que están pasando en los medios de comunicación, que están tocando la fibra de la gente y en los que pensamos las antropólogas y antropólogos tenemos mucho que decir, aunque a veces no nos dan los espacios en los medios de comunicación. Entonces, voy a leer de la introducción un poco lo que es este número, al que os invito a que podáis enganchar, se pueden bajar todos los artículos. Bueno, se trataría de una respuesta desde la antropología al trágico despropósito de cobertura mediática y muerte de miles de seres humanos en el mar que unen el sur de Europa con el norte de África, el Mediterráneo. Se trataría de una intervención político-etnográfica en un debate público que nos duele porque es una herida abierta en nuestro sistema de derecho, un agujero negro de la modernidad. Y es que principios morales, jurídicos y políticos fundamentales en la modernidad, como el derecho a tener derechos, como decía Hannah Arendt, son atraídos hasta su disolución en estos agujeros negros, empujados por las nuevas lógicas de excepcionalidad, la fragmentación, la meritocracia individual y la mercantilización de derechos. Las crónicas etnográficas nos ayudan a entender hoy en día que una frontera en el Mediterráneo es más bien un espacio fronterizo sin límites claros, que crean y recrean nuevas políticas de la vida y de la muerte en un contexto neoliberal, que más que una clara dicotomía entre opresores y oprimidos, presenta zonas grises que nos interpelan, donde intervenimos actores muy diversos, pasadores, policías, ONGs, burócratas, investigadoras, políticas, periodistas, vecinos o compañeros de camino. Buscamos entender en este número especial qué significan las continuas crisis humanitarias, que no voy a hacer así todo el tiempo, pero básicamente se trata de una problematización de este concepto de crisis humanitarias, con las que los medios de comunicación nos aturden y acongojan de tanto en tanto, porque más que crisis deberíamos hablar de una olla a presión. Buscamos también entender cuál es la respuesta de Europa y cómo este régimen fronterizo desterritorializa el control hacia la orilla sur del Mediterráneo, a la par que extiende el control fronterizo al interior del territorio europeo, con los campos de retención, de internamiento, de tránsito, campos que se materializan en lo que Aganben ha denominado el paradigma biopolítico fundamental de Occidente. Lo haremos además de la mano de sus protagonistas, los que inician estos viajes y sus huidas a través de desiertos, fronteras y mares, siguiendo las rutas cambiantes y en gran medida fuera de su control. En base a este trabajo y la invitación a las jornadas, presentaré también algunas ideas preliminares sobre la invitación a repensar el encuentro antropológico en contextos en los que los referentes clásicos del extrañamiento se desordenan y nos interpelan. Quisiera vincular ambas dimensiones pensando cómo la actual coyuntura puede inspirar algunas reformulaciones sobre la ética, la práctica y la epistemología antropológica y proponer una antropología del cuidado en las trincheras de una globalización desenfrenada y descarnada, que crea nuevos horizontes de humanidad compartida, a la par que nuevos regímenes fronterizos que violentamente la fragmentan. Bueno, espera. Vale. Esta es una foto que nos cedió José Palazón, que ha ganado varios premios humanos y que desde nuestro punto de vista expresaba perfectamente esta fractura terrible entre el norte global y el sur global. No me da tiempo a hablar más de ello. Esto expresa un poco esta diapositiva, mi trayectoria, cuando llego a una península ibérica en la cual básicamente se nos tachaba a nosotros como semiafricanos, como así ha sido en la historia europea, aceitunados, ¿verdad?, católicos y no demasiado propensos al trabajo. Y como observo etnográficamente esa transición, una transición que nos hace parte de Europa, pero también de la frontera de Europa y que conlleva muchas cosas que vamos a ver ahora. Y, sin embargo, se mueve, como dicen que susurró Galileo Galilei después de abjurar de su apoyo a la teoría copernicarna sobre el movimiento de la tierra alrededor del sol. Postrado de rodillas, tuvo que doblegarse ante el poder de la Iglesia, que en un juicio inquisitorial le obligó a desmentir y repudiar públicamente sus ideas. Como dijo Saramago en un bello artículo sobre la educación, este es un hecho histórico que nos recuerda cómo la producción de conocimiento está sometida al poder y que quizás el más importante objetivo de la educación y, por lo tanto, de ser educados como antropólogas, es fomentar la capacidad crítica pese a quien le pese. El Mediterráneo hoy desela una perplejidad equivalente. Ante la incontenible morbilidad de seres humanos a través de sus fronteras, los gobiernos europeos luchan por negarla, criminalizarla y contenerla. El recuerdo de la casi inaudible resistencia de Galileo Galilei con su y, sin embargo, se mueve, debe hoy también inspirar nuestro análisis. Los y las etnógrafas que venimos acompañando la movilidad de migrantes y refugiados constatamos que la globalización ha creado una revolución de expectativas. Si tenéis en la diapositiva la primavera árabe, que fue el comienzo de un proceso de concreción política, de una serie de reivindicaciones que no necesariamente tenemos que considerar solo como políticas estrictamente, sino unas expectativas mucho más amplias. Se trata de un deseo y de una acción que deposita en la movilidad parte de su subjetividad global. Pero, en gran medida, como afirma el filósofo M. Bembe, se trata de una serie de derechos insatisfechos, una globalización de derechos insatisfechos, criminalizados, individualizados, banalizados. Pero nuestras etnografías pueden poner en valor el deseo de millones de personas, el deseo de movimiento, el deseo de cambio, y realizar un acompañamiento que rescate su humanidad. De alguna manera, perseverar, como sugería Sara Mago, en desvelar y desmontar categorías normativas, jurídicas y políticas que ya no nos sirven. Y desplazar el énfasis desde la consabida crisis de los refugiados a la crisis de Europa. Bueno, ahí tenéis una diapositiva en donde básicamente es lo que he explicado y nos vamos un poco a reflexionar sobre ese naufragio de Europa. Ese naufragio de Europa que, en su obcecación por gobernar la movilidad, se encuentra hoy en un camino sin salida. Víctor Turner propuso la categoría de drama social para referirnos a momentos claves en la vida social en las que los conflictos entre grupos e individuos desembocan en una ruptura pública y en una crisis profunda. Según él, estos dramas sociales crean ansiedades e incertidumbres, pero son claves para desvelar y reconducir la vida comunitaria. Creo que no puede haber un mejor ejemplo del drama social que la actual escenificación dramática de la crisis de los refugiados y lo que hoy por hoy ya abiertamente se denomina el naufragio de Europa. Ya Hannah Arendt, en su libro sobre los orígenes del totalitarismo en 1951, predijo que el tema de los refugiados iba a ser uno de los más cruciales para nuestra Europa y también iba a ser un examen para la democracia y los derechos humanos. Este drama social, según palabras de Víctor Turner, enfrenta a Europa a los cuatro caballos del apocalipsis, según un reciente artículo del periodista Roberto Sabio, que se llama «Puede sobrevivir Europa» y que me lo mandaron desde México, de hecho. El primero se refiere a lo que es Europa hoy en el mundo, apenas un 4% de la población mundial frente a un 24% en 1900, en una globalización cada vez más desigual, con una falla demográfica y socioeconómica insostenible entre el norte y el sur, en donde el respeto a los derechos humanos se convierte, de hecho, en el privilegio de unos pocos. Esta creciente desigualdad ha atrinchado Europa tras un gobierno de la movilidad acorde con los intereses neoliberales, creando un pánico social y moral, según palabras de Stuart Hall ya en los años 70, con augurios de invasión que se expresa perfectamente en las palabras de los alcaldes italianos de la Liga Norte que penalizaban a los municipios que resolvían acoger a los inmigrantes llegados a Lampedusa y les decían «es necesario de dejar de creer en la ilusión de soportar y gestionar un éxodo bíblico». Otro caballo del apocalipsis europeo son las fracturas internas entre el este y el oeste, entre el norte y el sur. La línea divisoria entre el este y el oeste de Europa, que se abre después de lo que ya hemos vivido dramáticamente los pueblos del sur de Europa ante las políticas de las troicas y que ahora Grecia soporta trágicamente su situación de desbordamiento con los refugiados que llegan de Turquía, mientras que el ministro de Finanzas alemán le recuerda que, y cito, a pesar de la situación, no deberían distraerse de su tarea de reformar la economía. Los pueblos europeos del este, como bien sabemos los que hacemos antropología de las relaciones étnicas y del racismo, tienen nociones muy diferentes respecto a las políticas étnicas. No existe, de hecho, la corrección política a este respecto ni un horizonte claro de construcción de sociedades multiculturales. Entraron a las instituciones europeas para tener beneficios y ahora rechazan la solicitud de tener obligaciones y de acoger refugiados. Repudian las leyes europeas del asilo y del refugio y votan crecientemente en sus parlamentos y en sus elecciones por partidos racistas y xenófobos. Toda la denominada Ruta de los Balcanes, y aquí tenía yo una diapositiva para que pudiéramos ver un poco lo que es la Ruta de los Balcanes, de la cual nos han hablado un poquito esta mañana, está reaccionando de la misma forma. Nuevos muros de contención y de alambre de púas, cierre de fronteras, deportación en caliente y selectivo. Incluso Austria ha resucitado los vínculos del antiguo imperio austro-húngaro haciendo un llamamiento a una alianza entre los países de los Balcanes que mira con satisfacción medidas como el reciente episodio de los refugiados golpeados y repelidos por descargas de gas lacrimógeno en Macedonia o la aceptación de las personas deportadas fuera de Austria. Suma y sigue en este drama social. En el extremo occidental, Gran Bretaña no reconoce que el Tribunal de Justicia Europeo tenga ninguna competencia para asignar cuotas de refugiados. Negocia y logra el desmantelamiento del campamento de Calé y prepara un referéndum de desconexión que va a dejar la alternativa catalana de su unión con los pueblos de Europa en meramente un conjunto de reinos de taifas que se miran unos a otros con recriminaciones y sospechas. En el extremo oriental, el preacuerdo fallido antes de su implementación con Turquía nos habla también de la desesperación y el drama social que los refugiados está provocando en Europa. Pactar con el diablo, dicen algunos, y revocar todo principio de legalidad vigente a cambio de un nuevo proceso de externalización y deslocalización de las políticas migratorias y de asilo europeo. Como en la época de la directiva de la vergüenza que permitió la sistematización de los mecanismos de detención, retención y expulsión de inmigrantes viviendo en el territorio, este acuerdo con Turquía ha sido también calificado como la vergüenza de Europa. Como algunan críticamente muchos periodistas, entre otros la que nos ha hablado hoy y esta mañana, es probable que mañana o pasado mañana se produzcan arreglos estéticos que den cobertura a este despropósito, cambiando las expulsiones colectivas por rápidos procesos legales de rechazo individual en frontera. Quiero disculparme por este comienzo apocalíptico. Aunque mi contribución adquiera en ocasiones el tono de denuncia activista por el trágico y sistemático olvido de los derechos humanos y como antropóloga rechace los eufemismos, relativismos y justificaciones que a menudo encontramos en la colaboración entre la academia y políticas públicas, estos no son los objetivos que me he planteado en esta comunicación. Cuando preparaba esta ponencia me daba cuenta que de hecho era posible que se hubieran creado expectativas en ambas direcciones. Creo que esto es consecuencia no solo del drama social al que nos enfrentamos, sino del espectáculo mediático de la frontera. Una representación mediática que, como explicó el filósofo situacionista Goud de Boer, no es solo una colección de imágenes, sino una relación social entre gente mediada por imágenes, donde la alienación deviene en espectáculo. En este sentido, mi uso de imágenes en esta presentación quisiera evitar, aunque sé que no es posible, el espectáculo de la frontera para más bien referirnos a las relaciones sociales de subyugación que las políticas cuasi bélicas de excepcionalidad intentan gobernar la frontera y donde las y los antropólogos venimos haciendo etnografía desde hace muchos años sin los flashes mediáticos. Desde la antropología feminista de las emociones y el cuidado quisiera problematizar las retóricas del humanitarismo y explorar dimensiones semánticas, afectivas y éticas que nos remueven o, como propone Judy Butler, nos deshacen por dentro y no nos permiten hacer el duelo, llorar por los muertos de este espectáculo. En otras palabras, explorar algunas de las raíces de la globalización de la indiferencia o, alternativamente, el porqué de una suerte de buayerismo ansioso que desarrollamos sobre qué es lo que está pasando ahora y cómo Europa, la Unión Europea, va a solucionar este problema, esta crisis humanitaria. Espero poder tener tiempo al final para vincular esto a la propuesta de las jornadas de hoy y sugerir que algunas de las ideas de las éticas feministas de los cuidados pueden proporcionarnos herramientas para superar este buayerismo inoculado, así como el extrañamiento objetivista tan afín a la antropología clásica. Y entonces, lo que voy a hacer ahora es... Bueno, poner un reloj, además, porque no sé muy bien por dónde voy. Vale. Y lo que voy a hacer es... Bueno, voy a comentar sobre las diapositivas rápidamente, porque si no, no me daría tiempo. Tengo este cuarto, ¿no? Te puedes dar un poco. ¿Eh? Vale. Bueno, esta... Son imágenes, ¿no? Son imágenes que una profesional intenta bajarse de Google para poder intentar construir una narrativa sobre lo que está pasando, de todo lo que sabemos, de todos los años que llevamos realmente acompañando estas rutas. El hecho de que las antropólogas y los antropólogos trabajamos con los sujetos y les acompañamos, realmente nos permite entender que la pulsión por la movilidad, lo que antes estaba hablando del deseo, el deseo de la movilidad, es muy fuerte, realmente muy fuerte. Y aquí podéis ver un poco las rutas migratorias desde África. Bueno, se pueden hablar mucho sobre ellas, pero todas coinciden en que no son rutas fijas, la gente se mueve, busca adecuarse a los aparatos de represión desde la Unión Europea, van cambiando, se van adecuando, y creo que con la presentación esto lo vais a ver muy claro, los que no os dedicáis a ello. Pero, por ejemplo, todos los sirios, luego más adelante probablemente diré, pero todos los sirios antes de cruzar por Turquía, una persona hoy preguntaba, ¿pero por qué los sirios ahora están haciendo esto? Bueno, los sirios llevan intentando cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa desde hace ya muchos años, y lo que nos dicen los testimonios de las trayectorias de los sirios y de otros refugiados es que lo intentan por donde sea. Entonces, hacían un viaje enloquecido hacia Egipto, de allí iban cruzando lo que era todo el norte hasta Libia para ver si en Libia podían saltar, y si en Libia cuando cae Gadafi y cuando cae todo el sistema y empieza a ser una especie de búnker terrible, siguen hasta Melilla y desde Melilla intentan saltar, y luego si no vuelven y si no mandan a un niño, es decir, es una situación simplemente de vida y de intentar seguir perseverando en lo que es un proyecto de supervivencia, a fin de cuentas. Estas son las rutas migratorias en el Mediterráneo, esto es las bambalinas de lo que no vemos, y siempre todo el tema de los números por aquí y por allá. Y esta es un poco una diapositiva que refleja lo que es el concepto de gobernabilidad o gobernamentalidad de la modernidad, que es uno de los aspectos claves que me gustaría que quedara claro en esta ponencia, y es realmente que uno de los elementos claves en este neoliberalismo que vivimos es precisamente gobernar la movilidad, porque es algo que podría dar al traste con una serie de proyectos económicos y políticos, como lo estamos viendo. Aquí en la diapositiva lo que veis es, he cambiado esta diapositiva por otra, en donde se ve muy claramente el panteón europeo de las operaciones de Frontex, Frontex como la agencia que vigila y que tiene la legitimidad para actuar en las fronteras y repeler la emigración. Entonces, podéis ver el número uno aquí en la parte de las Canarias, es la operación ERA, que es la diosa del matrimonio, y podríamos hacer toda una reflexión de cada una de estas operaciones. O Indalo, que fue una de las operaciones que detuvo o por lo menos contuvo la migración en Gibraltar. O Nautilus, o Hermes, o Poseidón, tiene una resonancia mítica verdaderamente importante. Y no solamente es en el mar, sino también en la tierra, aquí un poco nos señalan, veis toda la frontera del este de Europa, también jalonada con toda una serie de operaciones, con una altísima sofisticación tecnológica y con unos medios verdaderamente potentes. Entonces, lo que quisiera es también hacer un recorrido. A ver, voy a leer un párrafo. Siguiendo a Fasán, hablaremos de la economía moral, de la problemática de la inmigración y el refugio, en el sentido fucoltiano, esto es, explorando la gobernamentalidad que construye como problema la movilidad. Llamaremos régimen fronterizo a la producción, circulación y apropiación de instituciones, procedimientos, normas, valores, emociones y saberes relativos a lo problematizado como tal. Y lo presentaré a través de una breve historia ilustrada en las diapositivas. El primer objetivo sería desmontar el trasfondo de estas emergencias cíclicas, crisis migratorias, avalanchas, asaltos a las vallas, para mostrarles lo que la socióloga americana Kitty Caravilla ha llamado la política de la no política. O dicho de otra forma, la política de la excepcionalidad. El segundo objetivo sería mostrar cómo la movilidad de las personas a través del Mediterráneo responde a medidas de control que se ponen en marcha desde Europa, creando lo que el antropólogo danés Rubén Anderson llama el efecto globo y cómo la externalización del control a países terceros, véase Marruecos, Libia cuando pudo ser, Turquía ahora, no necesariamente convence ni contiene a los que desean moverse de no hacerlo. A menudo, como vemos en estos mapas que acabo de mostrar, simplemente se cambian las rutas, sustituyendo unas más accesibles por otras, distantes y peligrosas, donde los pasadores, que son verdaderas empresas que acumulan la plusvalía de la represión de la movilidad, ven huecos para el tránsito. En este primer momento, que es realmente cuando yo empiezo a trabajar con el tema migratorio en España, cuando retiran el, o empiezan a imponer el visado a los marroquíes, se construye el primer icono de la movilidad en el Mediterráneo. Y comienza con las pateras uno de los aspectos de esta gubernamentalidad a la que me estoy refiriendo, que es la criminalización del migrante. Esto no solamente está pasando en el Mediterráneo, está pasando en otras fronteras claves, véase Australia o véase todo el sistema migratorio americano, sobre todo desde Centroamérica hasta Norteamérica. Esta criminalización ha llegado a conceptualizarse como el gobierno por el crimen. Entonces, ¿cómo se construye? Bueno, pues, desde el principio nos van diciendo que hay una especie de invasión masiva, incontrolable, muy difícil de contener. Se externaliza el problema, es algo que nos viene de fuera, que llega desde el mar. Digamos, el acoso mediático que sufrimos no es el mismo cuando llegan los inmigrantes o las personas a barajas o a otros aeropuertos. Se empieza a construir a estos sujetos como sujetos desesperados, irracionales, y lo que voy a venir a defender se construye otra humanidad, otro tipo de humanidad, que nos diferencia. Ya lo veremos más adelante. En este momento, se establece la cara de Jano, la doble cara de Jano, de la gobernabilidad, prefiero decir, de la migración, en donde hay dos retóricas fundamentales. Por una parte, esta criminalización, que lo que hace es legitimar las lógicas de control a través de Frontex y a través de todo tipo de mecanismos en los cuales no me puedo detener, pero que están más allá de la frontera y también más acá de la frontera, en trámites burocráticos, etcétera, y legitimar al Estado como protector del interés ciudadano. Entonces, yo creo que esto se ha hecho bastante efectivamente, o al menos a mí me da la impresión en todos los años que llevo. Cuando empecé, la gente estaba trabajando en Andalucía, los andaluces habían sido inmigrantes en Europa, y el concepto como tal de ilegalidad y sobre todo de ilegalidad migratoria no era algo que todo el mundo aceptaba porque lo había vivido en sus propias carnes. Entonces, ellos sabían que se pueden cruzar fronteras y tener una vida totalmente honesta, por decirlo desde el punto de vista de los campesinos andaluces, siendo ilegales. Por lo tanto, no había una aceptación masiva de la ilegalidad y, de hecho, un estudio de las manifestaciones en ese momento, de los matrimonios convenidos, etcétera, demostraba que había mucha más masa crítica en la sociedad civil española que enfrentaba esta idea de lo ilegal. Y yo creo que, con el paso de los años, aquí es que prácticamente hablamos a convencidos, es como estamos todos más o menos en el mismo lado, pero cuando vamos más allá, hablamos con nuestros hermanos, con nuestros primos, hablamos de cuestiones sobre guarderías, sobre escuelas, sobre tal, también se han dicho ejemplos aquí, la cosa no está tan clara. Bueno, por otra parte, se crea también en este momento la lógica humanitaria, humanista, que se basa en una idea de victimización de estos sujetos, son víctimas de un sistema, no se sabe muy bien quién es el culpable, pero, sin duda, ellos son víctimas. Esto enraiza, sin duda, con un discurso, en España por lo menos, larguísimo, de la Iglesia, un discurso paternalista que, de alguna manera, minusvalora al otro, creándole como sujeto de dependencia de tu salvación. En fin. Voy a pasar de esto, pero es un tema que yo he ido viendo a lo largo de los años y es lo que he denominado el fetichismo de los papeles y que veo reproducirse de una manera bastante efectiva también. Es esta idea que tiene que ver con las luchas que realizamos de derechos humanos, con las luchas por los derechos de la gente, de pensar que los papeles, los documentos, te van a dar aquello que tú compartes. Entonces, hay un fetichismo de los papeles que se desmonta si contrastamos un poco el valor de uso y el valor de cambio de los papeles, de los documentos. Los que no trabajéis en temas migratorios quizás no sois conscientes hasta qué punto los papeles ameritan peregrinajes, cambios de identidad y de narrativas. Los papeles es como el objetivo de mucha gente, cuando en realidad lo que vemos es otra cosa y es una construcción de ciudadanías, de segunda, etcétera. Bueno, en esta historia que vamos construyendo después de la operación Indalo, etcétera, empiezan, se refuerzan las vallas de Ceuta y Melilla, estamos hablando de 2004 o algo así, y empiezan los asaltos a las vallas y empieza un poco otro de los iconos, otro de los iconos que no es más que una respuesta a una de las medidas disciplinarias del régimen fronterizo. De nuevo, es que no es más que una ilustración de esta lógica bélica, de este estado de excepción que los juristas, los activistas desde distintas frentes y desde distintos lugares nos están señalando y transmitiendo constantemente. claro, lo importante es no pensar que el estado de excepción solamente les afecta a ellos y podríamos pensar en esa poesía de Beltrall Braque cuando dice primero culpabilizaron a los judíos y yo me quedé contento porque no era judío y luego tal y luego tal, ¿sabéis a la poesía a la que me refiero? Pues es un poco pensar este régimen de excepción esta idea de que la ley no se sostiene por sí misma sino que hay que construir excepcionalidades con regularizaciones con las vallas con las detenciones constantemente cómo nos va a afectar a nosotros. Yo creo que eso va más allá incluso de lo que es el paisaje europeo y un poco como yo digo cuando hablo de los agujeros negros de nuestra triste modernidad esto es de alguna manera algo más algo más serio ante lo cual decíamos en la comida pues tenemos que escribir tenemos que denunciar pero no tenemos la perspectiva histórica de saber a dónde nos va a llevar el siguiente icono son los cayucos en uno de los documentales uno de los chavales había pasado senegalés había pasado en cayucos fue una nueva crisis una crisis política una crisis mediática en donde se empezó a hacer una combinación una combinación entre que ha sido muy efectiva entre las políticas securitarias y las políticas de cooperación densa complicadísima en donde participan también muchos agentes bien pensantes pero que se trataba de lanzar el mensaje de bueno lo que acaba de decir Trump ahora no vengáis entonces podríamos ver vídeos que en Senegal se emitían en la televisión con madres plañideras que decían murió mi hijo y entonces nos recomiendo y estos todos estos anuncios en las televisiones en la prensa etcétera en Senegal que estaban siendo emitidos para de alguna manera contener la crisis de los cayucos bueno pues se ha considerado como un éxito total en las políticas migratorias y Mariano Rajoy y otros políticos hacen gala del éxito de 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 esta de esta contención de los de los cayucos a ver si funciona el vídeo este vídeo es mucho más reciente lo realizó a ver si viene podemos agarrar no sé no déjame son las 7 las 6 en Canarias buenos días la última hora nos lleva ahora mismo a Melilla 400 personas han intentado saltar esta mañana la valla que separa a la ciudad de Marruecos lo han hecho en 4 intentos a la ciudad ¡Volta! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y internada, como habéis visto en el pequeño vídeo, aunque llevan un montón de tiempo en el país, tengan hijos, tengan padres. En fin, es una situación realmente dura. Este es un blog de un compañero italiano que lo que hace es estar sumando las muertes. Y una de mis estudiantes, Marta Pérez, que también incluye un artículo en el número especial, fue contratada, con estas investigaciones precarias europeas, fue contratada para ir por todos los registros civiles de la zona nuestra, para ver cómo se contaban y si se contaban los muertos. Y la gente, las funcionarias y los funcionarios que les recibían, decían, no, aquí no tenemos muchos y tal. Y cuando empezaban a hacer el recorrido, ya lo narra, una especie de escalofrío, es decir, pero tantos, ¿no? Es una realidad convenientemente invisibilizada. Bueno, y no voy a redundar, pero un poco la idea que queremos transmitir es que esto funciona como un efecto globo, un efecto globo en el cual, si tú aprietas por aquí, se va a hinchar por aquí, o si tú aprietas por aquí, se va a hinchar por aquí. Y así funcionan las rutas y así funciona esta movilidad. Estas son diapositivas un poco de lo que pasó en Lampedusa, que fue otro de las grandes polémicas mediáticas. En octubre del 2003 mueren 400 personas, en el 11 de octubre mueren otros 300 personas, todo el mundo pone el grito en el cielo, el presidente de la Comisión, del Parlamento, Ban Ki-moon, de la ONU, todo el mundo dice, es un horror, es una masacre, es una vergüenza, no va a volver a pasar, pero el hecho es que hay algo más que las emergencias y las crisis, ¿no? Hay algo más estructural en este sistema que tenemos que aprender a ver y, sobre todo, que tenemos que aprender a navegar y lidiar con él políticamente y éticamente también, ¿no? El compañero El Roto también participó con esta viñeta del mare mortum. De hecho, Italia, en Lampedusa, tuvo una operación del Estado italiano del mare nostrum, que es mítico, digamos, en la historia del Mediterráneo, y rescató un montón de gente, pero Frontex y las autoridades europeas dijeron que causaba un efecto llamada porque si rescatas a demasiadas personas, entonces la gente se lanza porque te van a rescatar, ¿no? Entonces, después se pusieron el Tritón, la operación Tritón, y de hecho, hace nada, en abril del 2015 mueren casi mil personas en frente de Lampedusa, ¿no? Y esto un poco es para que entendamos que lo de Siria es terrible y tiene su especificidad de lo que es un país sumido en el caos más increíble y complejo que podríamos pensar porque es un conjunto de todo el mundo. Ahora se acaba de retirar Rusia, pero es una cosa muy compleja, pero que es que hay muchos conflictos, como hoy ha dicho una de las ponentes, hay muchos conflictos, hay mucha gente huyendo, hay una situación muy complicada. Mauro Vianni, que es también otra persona que admiro muchísimo su trabajo, comparte con nosotros esta idea, esta crítica un poco de la sociedad globalizada de consumo, la idea de las marcas, ¿no? El otro día estaban entrevistando a una serie de periodistas y el periodista le dice de, ay, gracias por estar ahí, es importante que la marca España esté ahí, ¿no? Y era como, no, por favor. Entonces, bueno, aquí está su crítica, es solo un logo y las manos saliendo desde el fondo del mar, ¿no? Bueno, una de las cosas curiosas es la nomenclatura, ¿no? Todas estas fases que os acabo de mostrar son ilegales, inmigrantes ilegales, ¿no? Esto no es cierto, como os he dicho, saltan todo tipo de personas, sean refugiados, no sean refugiados, es decir, es un deseo de movilidad que va más allá de los conflictos específicos bélicos que hay en África, ¿no? Pero en un momento dado empieza a cambiarse la idea de inmigrantes a refugiados, que es la última fase que estamos viviendo, ¿no? Pero, curiosamente, tanto se ha centralizado el debate sobre los sirios, que son blancos, como sabéis, que otro tipo de refugiados que están en las mismas rutas que están en los mismos barcos, no solamente se les está denegando la condición de asilo, de solicitante de asilo, sino que directamente les están expulsando. Pero, Austria, por ejemplo, hace una incorporación selectiva de cupos, lo mismo Macedonia, en fin, y está siendo una situación de racismo ramplante del que no se habla prácticamente, ¿no? Estas son las diapositivas. Hasta que muere este niño, ¿verdad? Y dice Merkel, si Europa fracasa en la cuestión de los refugiados, su relación con los derechos universales de los ciudadanos quedará destruida y no tendremos una Europa que imaginar. Ahora mismo, como sabéis, se está pasando por bastantes problemas Merkel y, bueno, pues es un poco esta cuestión del naufragio de Europa al que nos referíamos, ¿no? Y las distintas actividades de los daneses, de, en fin, de los distintos países que, en fin, esto. Lo voy a dejar aquí. Hemos analizado las lógicas humanitarias desde la antropología y la filosofía política de manera crítica como parte de la gobernamentalidad que construye la movilidad y el refugio como un problema a solucionar. Los discursos humanitaristas apelan a nuestros sentimientos y desplazan de manera efectiva las reivindicaciones de justicia social, construyéndonos como en un espejo como seres humanos compasivos con las tragedias de los otros. Construyen como víctimas a los protagonistas de la movilidad, instan a nuestra compasión y crean un imaginario de emergencia. Según Giorgio Agamben, Judy Butler, Didier Fassan y muchos otros, esta retórica humanitarista se basa y nutre una diferenciación entre dos tipos de personas y dos tipos de vidas. Por una parte, están las personas reconocidas como tales en el sistema jurídico, es decir, probablemente la mayor parte de los que estamos aquí, y por otra, una serie de personas desechables que, en palabras de Butler, no merecen nuestro duelo. Butler tiene un libro muy bonito sobre contextos de guerra, en donde dice que uno de los principales problemas es que apelan a nuestra pena, os fijasteis que uno de los guardias civiles hablaba de que esto es una pena, apelan a nuestra pena, pero Butler dice que necesitamos hacer duelos, y la diferencia es que cuando haces un duelo, cuando realmente lloras la víctima, más allá te transformas tú mismo y te conviertes en parte de la humanidad que está sufriendo la otra persona. Bueno, en el tratamiento político mediático de la crisis migratoria y de refugiados observamos que, a pesar de la contundencia del régimen fronterizo, se construye al que protagoniza la movilidad como un inocente, y este es un aspecto muy interesante, la construcción de la inocencia, en la cual el feminismo está siendo instrumentalizado, creo yo, y también todas las minorías de orientación sexual, porque precisamente son los colectivos a los que, junto con los enfermos, a los que se les pretende proteger. Bueno, como supuestas víctimas, parece que no tienen responsabilidad por su sufrimiento. Su inocencia es lo que les cualifica para nuestra compasión humanitaria. Como inocentes son puros, sin artimañas o intenciones ocultas, lejos de la política y de la culpa de su desgracia. Pero hay que estar atentos, porque cuando frente a cada una de estas tragedias, muertes, sufrimientos, detenciones, naufragios, se habla de masacre de inocentes, se está logrando invocar simultáneamente la culpa o la criminalización, de forma que es el propio humanitarismo el que acaba justificando las prácticas de vigilancia policial. Aquí los traficantes han sido designados como los culpables, pero entre estos traficantes encontramos todo un espectro de gente, y no siempre son criminales organizados, sino también miembros de la propia familia, amigos o parte de las comunidades migrantes, gente que está en situaciones similares a los propios migrantes, policía, ONGeros, todo tipo de gente. Además, se da el caso que son los propios migrantes los que piden ayuda a los pasadores para cruzar, pues como recientemente confirmó la comisaria europea del interior, Cecilia Manström, no hay forma legal de acceder a Europa desde el sur global. Sabemos por las etnografías de Rubén Anderson, de Schaperhorn y de otros que transitan a través de estos espacios fronterizos, desde el África Occidental hasta el Sáhara, el Magrebo, España o Italia, que son muchos los agentes que se benefician y colaboran de una o de otra forma en los viajes, en el sostenimiento de la movilidad. No se trata, pues, de una situación sin claros curos, como si los inocentes hubieran sido atrapados por culpables. En segundo lugar, encontramos en la gestión de estas crisis humanitarias una apelación a los sentimientos de compasión y solidaridad. Se desplaza así el asunto de obligatoriedad jurídica de atender y garantizar la vida. Las excepciones humanitarias se construyen como excepciones a las leyes. No hay obligación legal de dar ayuda, rescate o cuidado. Es más bien fruto de nuestra solidaridad. Como mantiene el antropóloga Miriam Ticklin, que ha trabajado en Francia con las excepciones humanitarias de enfermos y otras víctimas como mujeres u homosexuales perseguidos por su condición sexual, el humanitarismo en su versión actual y en sus formas institucionales, de hecho, mantiene la desigualdad, dado que se distingue entre dos poblaciones, los que pueden sentir y actuar por su compasión y aquellos que serán sujetos u objetos de esta compasión, los que tienen el poder de proteger y los que necesitan protección. Finalmente, todos estos fenómenos se han gestionado a través de discursos de anomalías y emergencias que requieren acción inmediata. Con esta perspectiva temporal no hay forma de entender los fenómenos en su contexto histórico más amplio. No hay tiempo de pensar en el pasado ni de planificar el futuro. El humanitarismo crea fenómenos aparentemente repentinos o impredecibles. El humanitarismo es evidente que hace muchos años los migrantes han seguido cruzando desde el norte de África a Europa, antes de que la Unión Europea se formara y exigiera visas, la gente iba a venir, en fin. Bueno, detrás de la doble cara de Jano de la gubernamentalidad de la movilidad, tanto en su dimensión securitaria y violenta como en su dimensión humanitaria y amable, encontramos una transformación inquietante en el que las lógicas de excepcionalidad sustituyen un horizonte de derechos humanos y de igualdad de las personas ante una ley basada en normas universales, o al menos que no sea una ley arbitrariamente aplicada. Y ya esto lo predijo Walter Benjamin, que dijo el estado de emergencia en el que vivimos no es la excepción, sino la regla. Y a Gambén, de nuevo, siguiendo a Benjamin o a Foucault, escribe su polémica nuda vida sobre la intervención del poder sobre la vida humana, sobre la creación de vidas desnudas de reconocimiento como meros cuerpos biológicos más que sujetos. Otros autores han redundado sobre esta jerarquización de la vida y de lo humano, que creemos que es lo que está detrás de todo esto, y se basan en una idea que yo creo que es muy potente en este tipo de imaginario y que se deriva del jurista alemán Carl Smith, que establece la esencia de lo político como la posibilidad de actuar en base a una clara distinción entre los amigos y los enemigos y la posibilidad de sacrificar vidas en pro de la nación. La lógica de excepcionalidad y el campo, que como he dicho, de refugiados de retención, se ha considerado como uno de los modelos biopolíticos de la era actual, realmente está creando estos agujeros negros que succionan el estatus como personas de mucha gente y su derecho a tener derechos. Son unos cuerpos cuyas vidas no lloraremos porque, como sugiere Butler, si los proyectos de reconocimiento que se encuentran a nuestra disposición son aquellos que nos deshacen al negarnos el reconocimiento, entonces el reconocimiento jurídico, político, cultural, se convierte en una sede de poder mediante la cual se produce lo humano de forma diferencial. Las éticas del cuidado han sido propuestas por las teorías feministas para contrarrestar la hegemonía de un ideal masculino capitalista de persona que exalta y mistifica un modelo de autonomía y de independencia individual sancionada y protegida por el Estado. Las lógicas del cuidado, desvalorizadas en estos modelos hegemónicos, nos proporcionan una ontología alternativa donde la persona no es un ente abstracto, sino concreto, no es individual, sino relacional, donde la pregunta por la justicia universal y los derechos se materializa en un equilibrio precario entre nuestro propio cuidado personal con la colaboración con un espacio ético y político de una sociedad más habitable para todos. Estas propuestas feministas parten, de hecho, de la vulnerabilidad, de la vulnerabilidad de cada una de nosotras y cada uno de nosotros, de la conciencia de que el modelo de humanidad hegemónico nos niega, de hecho, como mujeres, o como decía Fanon, como negros, o, como señala Butler, como sexualidades heteronormativas. Según estas propuestas feministas, la valorización de las emociones y el cuidado nos permite extrapolar nuestra experiencia de vulnerabilidad a la que otros sufren por la guerra y la violencia. Enfrenten las nociones morales de autonomía y justicia en el marco de una exigencia, también universal, de cuidado y responsabilidad por las otras existencias. Se trata, a la postre, de cuestionar y problematizar un universalismo liberal por un universalismo interactivo. No es fácil y seguirá siendo problemático e irresoluble porque el nosotros, nuestra humanidad, no se resuelve en los meros derechos humanos. Podríamos realizar un paralelismo entre estas propuestas éticas del cuidado a nuestra tarea etnográfica. Hasta ahora ha habido muchas propuestas desde el postmodernismo, las teorías feministas situacionistas, por ejemplo, que cuestionan las premisas objetivistas de la construcción del conocimiento etnográfico. Y leo una cita sobre el modelo situacionista de Sandra Harding o Donna Haraway, que habréis leído muchas de vosotras. La teoría del punto de vista es concebida como una epistemología social y explícitamente política. Y un poco es lo que están planteando este tipo de feminismos, que la idea de cuidado, si bien el pensamiento sexista intenta retenerlo en lo que muchas mujeres hacemos en nuestra casa, criar hijos, cuidar a nuestros mayores, etcétera, lo que hay que hacer es valorizarlo y repolitizarlo. Pues un poco lo mismo con esta teoría de situacionista. La idea central y principal motivación es una tesis de inversión. Aquellos que están sujetos a estructuras de dominación que sistemáticamente los marginan y los oprimen pueden, de hecho, ser epistemológicamente privilegiados en algunos aspectos cruciales. En virtud de lo que usualmente experimentan y cómo comprenden su experiencia, pueden conocer cosas diferentes o conocer mejor ciertas cosas frente a aquellos más favorecidos social o políticamente. Y las teorías feministas del punto de vista han argumentado que el género es una dimensión de diferenciación social que puede hacer de dicha diferencia una cuestión epistemológica y política. El objetivo es comprender cómo surge en concreto la parcialización sistemática del conocimiento autoritario, su androcentrismo y sexismo, a la vez que dar cuenta de las contribuciones constructivas efectuadas por aquellos que trabajan desde puntos de vista marginales. Como, de nuevo, esta imagen que me ha interpelado tanto de personas desechas, personas desechas o personas no reconocidas como autónomas por distintas posiciones. A partir de aquí, el encuentro etnográfico y a término se reconceptualiza como la construcción de vínculos desde la vulnerabilidad. Y hay muchas feministas y teóricas en esta tierra también que han trabajado mucho sobre este tema de las emociones. Y cómo no es solamente un objeto de estudio, sino puede llegar a ayudarnos para hacer un replantamiento epistemológico y también político. Desde el riesgo del rechazo o de no saber encontrar respuesta a la pregunta que Anna Arendt o otros filósofos políticos califican como sencilla, pero insoslayable. La pregunta de quién eres. Una pregunta que, orientada por éticas políticas y epistemológicas del cuidado, no parten del reconocimiento de derechos, sino de personas. Y buscan el reconocimiento de los deseos del otro por debajo de su encajonamiento en la arquitectura del derecho moral patriarcal. La subyugación y minusvaloración de lo femenino en un recurso ético y político que también puede alimentar una reflexión en el encuentro antropológico. ¿Cómo podemos ir al encuentro de la diferencia que cuestiona nuestras redes sin intentar anular el desafío que nos trae la diferencia? Y ahí acabo. Gracias. Espero que se me ha entendido. Bueno, oraine galderen txanda irekiko dugu. Pasek, galderarik, ausnarketarik, edo aportaziorik bai du maizu, eba, aurrera. Gracias. 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 Muchas gracias, Liliana, por la presentación con muchas cosas sugerentes. Has hablado del tema de los refugiados sirios. En algún momento has hablado de la racialización. De la racialización. Al mismo tiempo señalabas que los sirios son blancos, como sabéis. Son blancos y al mismo tiempo son musulmanes. Entonces, bueno, quería saber un poco cómo analizas esto, cómo te parece que se está tratando esto mediáticamente, porque son blancos, musulmanes, a la vez refugiados, con lo cual entran en una categoría diferente a la de los inmigrantes económicos, una categoría a los refugiados, que ahora se está desprestigiando, imagino, precisamente, y resignificando. Entonces, un poco, ¿qué lectura haces de todo esto, de la cuestión religiosa también? Y si puedes comentar un poco, en general, ¿qué lectura haces de esto que pasó en Alemania en relación a los supuestos refugiados atacando a mujeres? que, bueno, es un tema inmenso con muchísimas aristas, tiene mucho que ver con esta instrumentalización del feminismo de la que tú hablabas y que a mí me interesa tanto también, como sabes. Y, bueno, quería preguntarte un poco por estas cuestiones. Bueno, pues, no voy a decir que muchas gracias por la pregunta porque me metes en un lío tremendo. Cuando uno utiliza conceptos como, por ejemplo, racialización, y hay una persona que está escribiendo una tesis doctoral sobre la arabofobia, ¿verdad? Y todo lo que ha representado la arabofobia en la construcción de Europa es que no tienes palabras, es decir, aquí hay distintos estratos que se retroalimentan, ¿no? La cuestión de la raza me parece que es evidente, ¿no? Y el oscurecimiento e invisibilización total de toda una serie de gente que tienen conflictos terribles, violentísimos durante décadas y que ni siquiera se les está mencionando, me parece evidente, ¿no? Pero, claro, lo que pasa es que con el caso de los sirios yo creo que hay un poco una sensación de culpa, ¿no? De que se ha intervenido demasiado y de alguna manera es tal la situación actual, el rechazo en los campamentos en el Líbano, en Turquía, es tal de tal magnitud el desorden que se está provocando que, bueno, en este momento los sirios, digamos, están siendo la única categoría de refugio que se está admitiendo. Pero tú, como bien has dicho, lo que sucedió en Colonia, entre muchas otras cosas, porque en Alemania se está pegando fuego a campamentos, o sea, hay una agresión directa al hecho de que vengan musulmanes. De hecho, en Hungría, muy claramente y en Polonia, han pasado leyes para que se deje entrar a los cristianos pero no a los musulmanes. Es decir, es que esto es una miriada de cosas que están pasando a la vez que es totalmente desbordante, ¿no? Entonces, la arabofobia está ahí de una manera clarísima y la manera en que se ha hablado mediáticamente de ese incidente de Colonia. Una amiga mía con la que escribí el libro de feminismos postcoloniales, Aida Hernández, le pidieron escribir un artículo en La Jornada en México, que de hecho fue la que me mandó el otro artículo que os mencioné, sobre lo que había pasado en Colonia. Y lo escribió y habló un poco de la arabofobia, de tal, habló de muchas cosas, un poco intentando deconstruir esa imagen que se había creado de hordas de musulmanes agrediendo a las mujeres en cualquier lugar. Bueno, os cuento esto por la reacción que le dijeron de todo menos bonita. O sea, se pasó una semana agobiadísima, llorando, pasándolo fatal y os tengo que decir que mi amiga es más que aguerrida, o sea, es una mujer con una personalidad y con una fuerza tremenda. Los insultos eran personales descalificadores en México y era sobre el asunto de Colonia. Entonces, las mujeres estamos ahí metidas en un gran lío y realmente, bueno, no es nuevo, ¿verdad? Porque en Francia y en muchos otros lugares ha habido procesos incluso de caos dentro del movimiento feminista precisamente por esta cuestión del racismo no es nuevo pero yo creo que no lo acabamos de resolver, ¿no? Y no lo acabamos de resolver porque yo creo que a fin de cuentas hay muchas feministas que comparten esta idea de la Europa blanca cristiana y es un proyecto político. Hasta que no lo dejemos, no dejemos esa corrección política y empecemos a hablar en términos políticos, asociativos o participativos de una manera más clara, realmente como que uno dice el bien y otro dice el mal y eso no es así. Pero bueno, lo siento, no te he contestado pero en tu paper desde luego decías muchas cosas similares a las que yo he traído aquí sobre la ética del cuidado, sobre tal, entonces seguiremos hablando. Es que le estoy dirigiendo la tesis entonces es buen lugar para decir tutoría. Hola, gracias Liliana, muy interesante. Estaba pensando en esta idea de la inocencia que planteas y cómo entra dentro de esta categoría que estamos creando de refugiado. Un refugiado parece que tiene que ser alguien que no sabe a dónde va, que tiene que estar dispuesto a ser reubicado donde sea y luego te encuentras como gente de bueno, pero es que los que tenían que venir a España muchos no han querido venir y es como una afrenta cuando en realidad evidentemente como todos vas a sitios donde tienes redes y por eso me ha parecido muy sugerente no sé si la idea es inocencia o sería no sé vulnerabilidad o sí, sí estaba bueno, simplemente decir eso me ha parecido Sí, es una lógica de disciplinamiento que hemos estado por tantos en estos temas que Uy, siempre se me olvida que el bicho piensa solo. lo hemos visto vamos, yo en mi primer trabajo de campo a finales de los 80 primeros de los 90 yo veía a las monjitas solidarias ¿sabes? de la sociedad civil cañeras y tal abrir expedientes y preguntarle a los marroquís bueno, y tú ¿qué comes tal? ¿tienes dinero para comer? todo un interrogatorio interrogatorio ¿no? de distintas partes de su vida y a ver, ¿no? pues para conocerle y para ayudarle y para ayudarle esta es una anécdota que a mí me hizo mucha gracia porque esta monja era una monja bueno, de Granada coge una monja que era magnífica en sus prácticas ¿no? pero detrás de ella pues traía toda esta lógica paternalista que es muy antigua y que a fin de cuentas lo que intentaba es ayudar a que la otra persona se integrara y por lo tanto de una manera bien pensante pues acababa diciéndole cosas como por ejemplo no, no pero mira tú lo que tienes que hacer es ir al mercado y en vez de comprar cordero que es muy caro aquí en España ¿sabes? porque en España es muy caro el cordero pues compra cerdo compra cerdo y yo no daba crédito lo cierto es que yo venía de Estados Unidos o sea que venía con una corrección política demasiado ¿no? el otro extremo pero es que yo no daba crédito ¿cómo es capaz de decirle que una monja además que compre cerdo y además es que lo que está intentando es ayudarle a integrarse pero lo mismo que pasa con los inmigrantes vi con los campesinos ¿no? andaluces los campesinos andaluces tienen también una estratificación tenían una estratificación interna y una de ellas eran los jornaleros los jornaleros no tenían tierra y una de las cosas que haciendo etnografía yo me di cuenta es que estaban imponiendo sobre sobre los marroquíes en concreto y sobre los senegaleses la misma lógica de disciplinamiento a la que ellos habían sido sometidos entonces era una lógica de disciplinamiento que no es contemporánea es un poco la idea o yo yo la puse en mi trabajo como que cada uno tiene que tener un lugar ¿no? poner a cada uno en su lugar y eso requiere cuando tú estás en una posición de poder un disciplinamiento entonces se les dice no, no, no lo que no puedes hacer es estar aquí en la plaza como todos los marroquíes aquí hablando y tal tú lo que tienes que hacer es ir de tierra en tierra de parcela en parcela pidiendo trabajo claro era lo que hacían los jornaleros ¿no? entonces estas lógicas de disciplinamiento yo lo que intentaba es entender como son lógicas de poder que pueden incorporar un eje racial racista de arabofobia o de sexismo pero que tiene más atrás es la lógica de poder ¿no? que está detrás yo siempre pienso en Le Petit Prince ¿no? cuando pienso en esto ¿no? de como él quería domesticar aquella flor ¿no? en aquel planeta ¿no? y es un poco es un poco eso y hay muchas personas que efectivamente somos más sumisas y pues dices ah bueno pues si me dice la monja esta pues tal cual cual haces tus negociaciones ¿no? y no es que seas un vendido o una vendida sino que dices bueno pues yo me voy acoplando aquí y allá y hay personas que no y esas son las personas a las que les van a castigar como siempre ha sido a fin de cuentas ¿no? bueno muchas gracias Miriam por tu exposición y el compromiso que aparece detrás de tu exposición es lo que yo percibo ¿no? hay un tema que igual por mi propio trabajo sobre el interés en la memoria que me ha surgido a raíz de lo que tú has estado exponiendo y mi pregunta va en la línea no sé si hay gente que lo está trabajando pero en estos procesos la memoria cobra un papel muy importante entonces mi pregunta es si has tocado algo o has oído acerca de en una situación como estas de las que se sale de una situación tremenda y se experimenta otra situación que puede ser todavía peor que de la del punto de salida ¿qué papel juega la memoria? y luego ¿qué papel va a jugar? porque va a ser tremendamente importante en los procesos precisamente de las nuevas adaptaciones ¿no? y en estos momentos muchas veces hay hasta una proyección como del deseo de memoria del futuro de no olvidar algo sobre las raíces y olvidar precisamente de forma selectiva aquello que que ha sido tremendo ¿no? Gracias Gracias Teresa y con muchísima humildad porque yo no he trabajado este tema y creo que se ha trabajado muy poco este tema y quizás he encontrado un poquito más de trabajo desde la psicología social sobre el tema de la memoria y bueno y con las trabajadoras sociales con las que estoy pensando ahora una con la que estuve el verano pasado en Suecia que me hablaba del papel de la memoria como un papel como una función sanadora completamente ¿no? porque una de las cosas que producen los traumas creo que lo decía el chico del documental cuando hablaba del cayuco dice voy a contar esto que no he contado es el silenciamiento no tienes palabras para para emular la memoria ¿no? y por toda una serie de razones también psicológicas a veces yo creo que hay una necesidad de bloqueo ¿no? para poder pasar el no para poder para poder pasar el dolor realmente sería cómo activar esa memoria para futuro y esta trabajadora social en Suecia que había estado trabajando con los refugiados chilenos o sea que hace mucho tiempo me contaba cómo todavía en el día de hoy la gente llegaba a trabajar en las asociaciones de latinoamericanos y no habían hecho un pacto con su memoria no se habían no habían hay tantos silenciamientos hay tantas mentiras hay tantas construcciones de identidades ad hoc para lo que te están pidiendo que llega un momento en el que ya no sabes muy bien lo que eres no sé si si me explico y lo que y lo que ella me estaba diciendo es como habiendo pasado casi tres décadas que es lo que me dejó flipada totalmente de pronto llegaban con esos recuerdos con esa memoria en un proceso psicológico de sanación en donde bueno ellas las acompañaban un poco perplejas y yo creo que la memoria es pues una de las claves del avance de los pueblos y de las personas pero también soy consciente por mi propia biografía que que en muchas ocasiones lo que hacemos es silenciar o dejar en distintos rincones de de nuestros sentimientos cosas que son demasiado fuertes para poder digerir la memoria como tampoco es una emergencia tampoco se está trabajando tanto y lo siento no tener más más que decirte sobre un tema tan importante como referencia o en la magnífica película de Concher sobre la vida secreta de las claras y precisamente lo que suponía a la persona que había sufrido las violaciones en grupo durante el avance de los Balcanes y el impacto que sonía que había que había llegado a las que sonen las que los estrellas pero de alguna manera como que bueno una cosa es digamos un guión un guión para una película y otra cosa es el ritmo y el tiempo de la vida y yo estoy un poco de acuerdo con la compañera de que a veces nuestro interés por ayudar puede tener mucha violencia simbólica es algo que tiene que salir en el momento en que tenga que salir y puedes hacer un acompañamiento porque realmente bueno yo creo que es uno de los elementos más importantes de la sanación un elemento terapéutico y un elemento político un elemento político este elemento político si lo he visto por ejemplo te lo cuento a través de una anécdota de otra anécdota los marroquís en Granada se acercaban a los campesinos y les decían si vosotros siempre habéis sido unos guarros si fuimos nosotros los que os enseñamos a bañaros y había otro etnógrafo también haciendo trabajo en Granada en ese momento que se quedó totalmente alucinado y dijo jamás esto podría pasar en Alemania porque no tienes el recurso histórico y la memoria de momentos de igualdad dice creo que es muy sano que en España no los senegaleses pero sí los marroquís tienen estos recursos de la memoria para situarse en pie de igualdad en concreto con los andaluces ¿no? entonces hola Liliana y gracias por la presentación y gracias porque creo que en una hora nos ha estado una visión muy amplia ¿no? y muy compleja o has apuntado a muchas complejidades ¿no? me ha gustado entre diferentes cosas me ha gustado cómo has apuntado a la emergencia de los iconos del fetichismo estas ideas ¿no? que apunta a la construcción que se está haciendo y nos llevas a pensar sobre la estructura ¿no? y las estructuras profundas de todo este problema pero me gustaría reflexionar más contigo sobre el uso del drama social ¿no? de Turner que no lo veo del todo y claro no has tenido tiempo de realmente entrar y quizás lo has trabajado más pero claro aquí hay veo diferentes niveles y luego no lo veo del todo claro que claro es un drama es social pero no sé si es un drama social en los términos de Turner y me preocupa o no sé muy bien cómo cómo tratar el tema de que sea espectáculo que queremos evitar el espectáculo pero a la vez estamos observando creo que apuntas eso ¿no? cuando hablas del problema del bollerismo que una antropóloga puede sentir observando pero a la vez hablas de llorar los muertos de este espectáculo entonces parece que no tenemos así no lo tengo claro o lo que te lo estoy comentando ¿no? pero parece que ahí igual hay que indagar más y también me ha parecido interesante y claro desde un punto antropológica es muy interesante igual lo que ha apuntado Teresa también la memoria las historias hablas del deseo de la gente de de movilidad que me parece increíblemente interesante pero luego me ha llamado la atención que hablas de su a la vez de su deseo pero luego dices de su viaje enloquecido entonces el término enloquecido me ha llamado la atención ¿no? porque en boca de de quién ¿no? ellos es como decir que ellos están dentro de una locura entonces eso un poco una reflexión en ese sentido no hace falta que me conteste pero igual es para seguir reflexionando contigo gracias no muchísimas gracias porque precisamente de eso se trata ¿no? de poder conversar y poder seguir alimentando ideas teóricas yo lo he dicho al principio realmente a mí esta ponencia lo que me ha incentivado es a realizar una serie de vinculaciones que yo hasta ahora no había realizado y es precisamente por mi satisfacción ante ciertos registros de los derechos humanos los cuerpos normativos toda una serie de cosas que creo que se proyectan en esta crisis de los refugiados ¿no? y también cuando yo hablo del espectáculo no soy la que hablo solamente del espectáculo de la frontera de hecho es un concepto de otra persona que lo utilizó ya hace mucho tiempo ante las hablando de las deportaciones en Estados Unidos de chicanos y mexicano-americanos ¿no? y hablaba del espectáculo de la frontera porque era machaconamente en la televisión apareciendo cuando hablo del boyerismo no hablo de nosotras sin embargo no estoy diciendo que las antropólogas o los antropólogos desarrollemos un boyerismo frente a esto precisamente lo que estoy diciendo y hay una a ver al final que no lo he comentado vete al final precisamente lo que es algo que tengo que trabajar más teóricamente y escribirlo más sofisticadamente de alguna manera es que yo creo que las propuestas de la ética del cuidado las éticas del cuidado nos pueden llevar más allá del boyerismo me seduce esta idea de Butler porque me interpela la diferencia entre pena y duelo porque me da la impresión de que nos está pasando a todos y cuando uno da conferencias sobre este tipo de temas lo cierto es que tú sabes que la audiencia está esperando que tú digas qué es lo que está pasando con el refugiado en la frontera X es decir en ese sentido estoy hablando de boyerismo porque el espectáculo que estamos viendo en los medios de comunicación como que nos nos crea una pulsión que es una ansiedad que es una rabia que es una impotencia y por eso hablo de emociones por eso creo que las emociones es una de las herramientas más importantes precisamente para construir este gobierno de la movilidad respecto a lo de el concepto de drama social pues simplemente me gustó para introducir el tema del naufragio de Europa sé que tiene más chicha pero no he querido meterme en ello porque no daba abasto con tantas entonces son ideas como he dicho al principio que yo quería conversar y que quería elaborar y las he hecho justamente para esta jornada y por ser vosotras quienes sois es decir porque venía a hablar donde venía a hablar quizás en otros contextos donde hablamos las personas que hacemos estudios migratorios todos estos temas no los hubiera elaborado porque no son recibidos con cariño el tema de las emociones el tema de los cuidados yo sé que aquí hay suficiente para poder decir poco pero que se entienda más de lo que digo entonces bueno tienes toda la razón y lo del enloquecido pues bueno es el uso quizás de un adjetivo no apropiado pero tampoco tenemos que minusvalorar para nada el impacto en la gente no tenemos que minusvalorar para nada y menos las mujeres o sea esto es es un proceso como decía la de CEAR esta mañana que es mucho más que números pero es que es mucho más que solo tránsito esto llega al cuerpo de maneras muy diferentes y sin duda bueno habrá mucho que decir y eso tiene también que ver con la memoria pero bueno ahí queda y muchísimas gracias porque eso es lo que nos gusta charlar de lo que hacemos gracias ah bueno y esto que esto no lo he dicho es un poco el tema de las zancadillas zancadillas y cuidados no sé si visteis la fotografía de la reportera poniendo la zancadilla a un refugiado para sacar una foto no sé si lo visteis está la de allí yo no sé si será cierto o no será cierto pero es a lo que yo me refería con esta idea de los cuidados como podemos aplicarla a nuestro trabajo etnográfico porque no sé si vosotros lo habéis vivido pero yo he vivido situaciones en donde las y los antropólogos son capaces de poner zancadillas para que suceda lo que necesitan que suceda y son cosas que normalmente no las hablamos y por eso yo soy una de las enloquecidas aquí sí para hablar de cuestiones éticas en la práctica etnográfica porque yo sí veo malas prácticas yo sí veo como la relación con los inmigrantes es muy instrumentalista en fin y se podría hablar mucho de esto y no tengo ganas de hacerlo pero un poco eran imágenes que bueno espero tener oportunidad de seguir escribiendo estos temas y que nos llevan nosotras dentro del movimiento asociativo en general de Anculegui de Lima de lo que son las antropólogas y los antropólogos en el Estado español a profundizar en ciertas cosas y a tener la valentía para también enfrentar nuestras propias malas prácticas bueno pues muchísimas gracias a todas y a todos gracias aplausos aplausos